Hola, bienvenidos a esta sección llena de adrenalina, dedicación y mucha pasión. Vamos directamente a la cancha de Maracaná, en el noroccidente de la ciudad, con Juan Felipe Castrillón. Estamos en la cancha de Maracaná, conociendo el club deportivo La Manzana de Corazón. Es una institución donde tenemos 350 niños, donde cual traemos los niños a que se recreen y le fomentamos la diversión y la educación en general. ¿Qué es lo que más te gusta del club deportivo? Los entrenadores son muy amables y los entrenamientos son muy tácticos, los grupos de trabajo son muy buenos. Mi sueño es ser un futbolista profesional y cada día mejoramos más. Para ser unos muy buenos futbolistas en el futuro y cómo nos hacen los entrenamientos y cómo nos consienten. Bye. ¿Cómo pueden ingresar al club? Bueno, los niños se pueden acercar a la sede o aquí mismo en la cancha, lunes, miércoles y viernes en horario de oficina, de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 y media de la tarde. ¡Machana, machana, machana! ¡Machana, machana! ¡Machana, machana!